... Un nuevo aniversario de fallecimiento de Eva Eduard de Perón y a punto de empezar el homenaje aquí en el local. ¿Qué significan estos 64 años de este aniversario, Jorge? Bueno, significan... Primero, bueno, agradecerles porque hayan venido, por acompañarnos y permitirnos comunicar a través de ustedes con la comunidad. Esto para nosotros significa lo que significó siempre, Evita es nuestra banderada, Evita es nuestra capitana, ha sido una mujer que nos ha dado el marco suficiente como para poder tener claro muchos ideales, muchas actuaciones que, bueno, hoy desgraciadamente estamos pasando por un momento difícil, en el cual no es nuevo para nosotros tener dificultades en nuestra acción política. Siempre hemos tenido, siendo gobierno o siendo gobierno, una dura posibilidad de trabajar sin tener que pasar por momentos difíciles. Seguramente que hoy habrá cuestionamientos sobre ciertas cosas, pero también hay mucha gente que ha hecho las cosas muy bien y que tiene en su historia un respaldo y un accionar muy bueno, que ha demostrado con ejemplos muy claramente lo que de alguna manera Evita también ha planteado. Hoy a nosotros queremos hacer una charla, una posibilidad de que cada uno pueda explayarse, pueda hablar, pueda decir lo que le venga como intención de homenajear a Evita, y permitir tener un contacto ameno donde todos podamos decir lo que nos parece y homenajear con la palabra de Cana 1 a lo que fue Evita para todos nosotros. Y que le transmita a los más jóvenes un poco lo que más grande, hemos podido tener algunos recuerdos más frescos, algunos recuerdos que nos permitan tener las vivencias más cercas que otros y de alguna manera que siga siendo Evita la que nos guíe, la que nos alumbre, la que nos dé la fuerza para poder dándole al justicialismo un buen accionario y una forma más clara de poder tener la posibilidad de representar al pueblo que con el voto le da a su dirigente la posibilidad de gobernar. ¿Quiénes van a estar hoy haciendo una locución aquí? No, hoy es un día abierto, es un día abierto en el cual yo hago la apertura simplemente, y después todos van a tener la misma posibilidad de hablar y expresarse, como siempre lo hacemos en nuestra forma de trabajo, donde se puede discutir, se puede analizar, se puede coincidir, no se puede coincidir, y cada uno tendrá el gusto y la satisfacción de homenajear a Evita a su manera. ¿Los jóvenes se acercan al partido? Sí, nosotros tenemos realmente un grupo de jóvenes que militan permanentemente y son a veces los que hoy nosotros tratamos en lo posible de que sean los que de alguna manera en ese trabajamiento de los generacionales de mañana nos representen. Y bueno, ese trabajo a veces cuesta porque hoy la mayoría de los jóvenes o están estudiando o están trabajando y cuesta a veces tener el tiempo, la posibilidad de participar. Bueno, pero esa es nuestra meta, esa es nuestra posibilidad de no hacerlos caer y no hacerlos aflojar y no hacerlos quedar fuera de la participación, que es lo más importante, que tengan participación y que se sientan acompañados. ¿Ya están trabajando de cara a las legislativas del año que viene? No, no, todavía no, porque ahora necesitamos mucha meditación, necesitamos mucha charla, mucho análisis y mucho convencimiento para que muchos compañeros puedan seguir trabajando porque no nos olvidemos que en esta etapa pasada el justicialismo al perder el gobierno nacional y provincial, no tienen ni municipio, eso cuesta mucho y se hace muy difícil. Pero bueno, es una forma de trabajar que tenemos que hacer nosotros para que eso no ocurra. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias.